Son algunos de los 140 españoles y ucranianos que han sido evacuados de Ucrania tras la invasión de Rusia. Un centenar de ellos ha llegado esta mañana al aeropuerto de Barajás en un vuelo procedente de Cracovia. En Madrid han sido recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Hoy es un día de alivio para 140 españoles que hemos podido sacar del horror de la guerra que tiene lugar en estos momentos en Ucrania. He venido a recibir a 106 de esos 140 españoles que hemos podido sacar en los dos últimos convoyes antes de tener que cerrar la embajada temporalmente porque no se reunían las condiciones mínimas de seguridad para mantenerse en Kiev. Entre los evacuados, miedo, cansancio y el anhelo de que acabe esta guerra. Y bueno, aquello lo están arrasando. Supongo que ya nuestra casa ni existirá. Horrible, horrible. Hemos pasado muchísimo miedo. Escuchábamos las bombas de caer. Estuvimos un día entero para hacer 80 kilómetros y con dos niños y un bebé de días. Indescriptible. Y tenemos que vivir en paz y pensar cómo mejorar nuestros países y no cómo atacar a otros. Hay que cambiar la regla del juego internacional o harán lo que les dé la gana. Un centenar de españoles ha decidido quedarse en Ucrania. A ellos se ha dirigido también el ministro Álvarez. No les vamos a abandonar. En cuanto que se reúnan las mínimas condiciones para poder enviar a un equipo y exfiltrarles en condiciones de seguridad, lo vamos a hacer. Para atender la emergencia, el Ministerio de Exteriores ha reforzado las embajadas de países fronterizos con Ucrania, especialmente la de Polonia. Allí permanecen la embajadora y el cónsul en Ucrania para asistir a quienes se han quedado en el país.